¡Suscríbete! 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 ¡Es un desfile! ¡Ay, no! No tan de madrugada... ¡Pelodón! ¡Canción! Nuestra única ambición Es marchar con precisión Hay que conservar nuestra tradición El esfera militar El esfera militar Un, dos, tres, cuatro... Con el un, dos, tres... Que por la burla hay que marchar Con un vaso muy parcial Pisoniando el hierba y matorral El esfera militar El esfera militar El esfera militar El esfera militar Hola, ¿qué andan haciendo? ¡Shh! ¡Marchando! ¿Podría hacerlo yo? Seguro Sígame y haz lo que yo Pero no hables en filas Lo prohíbe la ordenanza ¡Media vuelta! ¡Marche! ¡Pal otro lado! ¡Volteate! Un, dos, tres, cuatro... Un, dos, tres, cuatro... Con el un, dos, tres, cuatro... ¡Media vuelta! ¡Ya! ¡Pelodón! ¡Alto! ¡Pelodón! ¡Alto! Frena cuando digan alto ¡Pelodón! ¡Flanco izquierdo! ¡Pelodón! ¡Gracias! ¡Gracias!